11 de octubre de 1968 El Consejo Nacional de Huelga informa A pesar del clima represivo que se ha estado padeciendo las pláticas con los emisarios del gobierno continuaron En un desplegado que firma en su nombre Roberto Escudero el Consejo Nacional de Huelga precisa su posición ante los últimos acontecimientos y declaraciones de los participantes directos en el conflicto y que siempre ha sostenido la necesidad de solucionarlo en diálogo directo con representantes del gobierno El Consejo Nacional de Huelga, cuyos fines son democráticos es ajeno a la violencia, se dice en el desplegado por lo tanto, no se hace responsable de lo que se suscite como respuesta a la violenta represión El gobierno es el único responsable porque bloquea las vías de solución democrática de este conflicto social Si existe voluntad del gobierno para dar solución a nuestras demandas a él le corresponde la palabra La lucha de los estudiantes será permanente en defensa de las libertades democráticas Estos son los puntos principales que trata el desplegado de hoy firmado por Roberto Escudero a nombre del Consejo Nacional de Huelga Y hoy nos enteramos de que ayer a las 11.30 horas se inició en Lecumberri el interrogatorio de 98 consignados bajo la acusación de haber cometido 9 delitos comunes después de la masacre del 2 de octubre por el juez sexto penal Rafael Murillo Aguilar Al concluir hoy el interrogatorio muchos detenidos negaron haber declarado ante la policía y el ministerio público lo que se les atribuye y rechazaron todos los cargos algunos de ellos se negaron a presentar sus testimonios El bloque de pasantes de medicina en paro por la matanza de Tlatelolco protesta por la declaración y consignación de su compañero Mario Campuzano señalan que es imposible reiniciar normalmente sus actividades mientras persistan las condiciones actuales de represión y exigen asimismo el restablecimiento del orden constitucional Y la revista norteamericana Time publica con fecha de hoy un reportaje sobre el 2 de octubre intitulado La Noche Triste en el que se asegura que por lo menos 33 civiles y un soldado murieron que un mínimo de 500 personas fueron heridas y que hay 1.650 detenidas Los estudiantes, sigue diciendo Time habían planeado una marcha masiva hacia uno de sus centros escolares ocupados por el ejército pero la cancelaron a última hora porque había concentraciones de tropas a lo largo de la ruta sin embargo, el ejército bajo órdenes estrictas de aplastar la demostración a cualquier costo se movió de todas maneras a causa de esta represión dura e innecesaria el gobierno logró principalmente provocar cólera en su contra y simpatía en favor de los estudiantes el ejército posiblemente revivió una rebelión estudiantil que se apagaba y continúa la revista estadounidense Time el poderoso PRI sufre de arterioesclerosis por el poder absoluto que ha conservado por largo tiempo proclama los altos ideales contenidos en la constitución de 1917 pero se apoya cada vez más en el ejército para aplastar revueltas causadas por el empobrecido campo y para calmar las demostraciones de inconformidad como dice un líder estudiantil la constitución ha sido violada más veces que una trota calles hasta que ocurrió la masacre de la semana pasada los estudiantes parecían casi tan ansiosos como el gobierno de no estropear el escenario de los Juegos Olímpicos el gobierno después de aplastar a los manifestantes empezó a arrestar a los líderes estudiantiles al día siguiente de la noche triste el Comité Olímpico Internacional decidió que los Juegos se llevarían a cabo ya que, según dijeron sus voceros el gobierno nos ha asegurado que nada interferirá considerando el renovado enojo de los estudiantes esto podría convertirse en una garantía hueca dice la revista Time en su artículo del día de hoy 11 de octubre por su parte, resumen revista mexicana reproduce el texto completo del reportaje de Time lo tilda de falso y lo condena entre otras cosas porque no dice que el primero en caer fue el general José Hernández Toledo si el ejército llevaba la intención de atacar primero y a quemarropa ¿sería lógico que el general en jefe arengara a los estudiantes para que se dispersaran cuando fue herido? la redacción de la revista Resumen concluye seguramente por la lectura de este artículo de Time muchos extranjeros no asistirán a la Olimpiada y este daño y el que en el futuro se le haga al turismo con esta propaganda ¿cómo se lo podrá reparar la revista Time a nuestro país? y entonces concluyen diciendo con esta fecha damos por cancelada nuestra suscripción este es un resumen de lo publicado el día de hoy 11 de octubre de 1968 en el año 1868 en el año 1868